hola a todos como están les saluda TheLegend y como ven estoy maximizando el nivel o subiendo el nivel el ayuntamiento al ayuntamiento 8 verdad ya he subido todo el nivel máximo de todas mis defensas cañones morteros a torre arquera torre magos yo lo he subido todo todo al nivel máximo del ayuntamiento 7 hasta también mi almacén de elixir y también el depósito de oro verdad almacén de oro pero lo único que me ha quedado atrás es en la mina de oro y como también el extractor de elixir eso es lo único que se me han quedado atrás y yo siempre lo he llevado así también yo subo tal vez un nivel a todos ellos en cada ayuntamiento y así después ya sigo más luego que yo bueno yo lo estoy llevando un ayuntamiento por ayuntamiento yo no yo no lo quiero subir todo de una sola vez así porque después yo me atraso subiendo los niveles de mi defensa verdad ya que eso es lo más importante lo que yo considero que es más importante de subir primero la defensa es lo más primero para mí lo cual eso es lo que yo hago me enfoco en mi defensa y también en los muros ok y como ven yo tengo mucho oro y petróleo mejor digo perdón yo tengo mucho oro y elixir ahorrado perdón ahorrado para comprar todo lo que yo voy a desbloquear dentro de cuatro minutos y par de segundos que pero por mientras eso termina le voy a enseñar las los ataques yo estaba haciendo como ven una estrella una estrella porque yo estaba buscando bases o aldeas que estuvieron más o menos abandonadas y que el elixir de afuera verdad el extractor de elixir y la mina de oro estuviera de afuera y todo lleno eso es lo que yo estaba más buscando y como ven eso así ha sido así los ataques que yo he hecho robando mucho oro y elixir verdad y simplemente le hago una estrella y ya ya me voy de allí yo ya cogí oro elixir y ya listo ok eso ha sido mi ataque y le voy a enseñar rápidamente a cuánto minutos quedan para ver sólo quedan tres minutos si le puede ser una repetición rápidamente más o menos para que usted vean como yo ando robando algunos elixir o más bien lo que yo hice fue compartir nombre es la repetición que quiero ver pero todo modo vamos a ver por ejemplo como esta como ustedes están viendo aquí esta es una más o menos aldea que hace rato que el dueño de esa aldea no entra y lo cual las minas y el extractor de elixir están llenos jugosos mucho de oro y mucho de elixir lo cual yo no puedo dejar pasar eso y lo tengo que atacar verdad porque la verdad todo lo que tú ves ahí está muy bien mucho oro mucho elixir y yo estoy atacando últimamente empecé a atacar con muchos bárbaros ya que nos dieron por un corto tiempo me imagino nos dio a supercell que pudiéramos acelerar nuestro bueno no acelerar si no se entrenan más rápido los bárbaros en cinco segundos me parece si cinco segundos verdad si no me equivoco pero tú no entrenas rápido y tú sólo tienes que entrenarlo y una y otra vez cuando regresa ya está entrenado y baja otra vez y ataca cuando regresa está entrenado y baja otra vez y ataca y así he estado haciendo y como han visto aquí yo me he robado casi todo el oro y el pet todo el oro y el elixir que queda allí lo cual wow pero yo sigo diciendo petróleo lo que pasa que estoy jugando mucho el otro juego también con los duty heroes pero como vieron aquí yo me llevé todo el oro casi todo el oro y casi todo el y un 50% haciendo una estrella también lo cual así lo voy haciendo muchas veces cuando yo subo más de como ven mis trofeos ahora mismo lo tengo en 1225 pero cuando llego a 1300 y algo yo lo empiezo a bajar otra vez hasta 1200 así para yo mantenerme allí allí es donde yo encuentro más aldeas así como que estuvieran ya un poco abandonadas y con las minas todas llenas y por eso me mantengo allí mismo en ese trofeo verdad es más fácil para mí allí es que yo encuentro toda esa mina así pero sólo nos quedan un minuto y par de segundos verdad vamos a ver le voy a demostrar a ver otra repetición rápidamente aquí como por ejemplo una repetición esta guau porque no lo estoy agarrando esta sí donde yo robé ahí robé un poco de elixir permiten voy a tomar un poco de agua y como ven aquí el ayuntamiento estaba afuera nivel 8 y miren toda esa mina todas llenas lo cual así he estado yo atacando y vamos a adelantarlo un poco más para que vaya un poco más rápido verdad y como ven lo único que yo hago yo tiro muchos bárbaros por todos lados para yo coger esa mina y todo ese oro todo ese oro que hay y así yo poder llenar mis depósitos y allí tire un rayo como vieron allí a esta al depósito de bueno al depósito de elixir oscuro para yo llevarme un poco más de elixir por lo que yo me llevé mil si yo me llevé mil de elixir oscuro guau fue una buena fue un buen ataque para mí yo gané mucho allí y la verdad guau ayuntamiento 8 ya subimos ayuntamiento 8 y ahí está ya estamos en ayuntamiento 8 hay mucho que comprar guau estoy alegre ya estamos en ayuntamiento 8 y vamos a ir a ver ah ok desbloquea algo más grande y mejor mejor el ayuntamiento al nivel 8 guau perfecto 20 elixir y 1000 de vir para puntuación verdad para que tú subas tu nivel y bien perfecto eso está bueno ya tenemos un poco más de gemas muy bien vamos a ver aquí queda desbloqueado un minuto para instalar esto el almacén de oro y extractor de elixir este una un día el extractor de elixir oscuro ya vamos a ver vamos a instalarlo lo más rápido de instalar ok y aquí sólo es una cosa tres días y aquí tenemos un muro bueno vamos a instalar vamos a poner los muros yo a mí me gusta empezar por mi muro voy poniendo esto por aquí ok los muros vamos a comprarlo son 50 muros vamos a secarlo un poco bajo como que no lo estoy alcanzando ok aquí vamos a dirigir por allá ahora ok ya ya compramos todos esos muros muy bien vamos a comprar aquí vamos a comprar aquí vamos a comprar esto ok vamos a comprar que más podemos comprar esto 8 horas el cohete de defensa aérea 5 horas 4 trampas que eso se instala como nada nos dieron dos más bien y que más que más que más tenemos aquí que vamos a instalar rápidamente ok trampas aéreas bien dos más wow ya no estamos poniendo fuerte la aldea de nosotros va a estar más fuerte otra bomba gigante wow que más hay por aquí un tesla un niño y un día lleva ok esas test tesla vamos a ver yo no creo que si compro la tesla ahora mismo pero porque yo pienso subir el nivel del muro por lo menos a 5 a nivel 5 por lo menos si vamos a ver si llega hasta ahí pero vamos a ver ok aquí que más tenemos ok vamos a comprar la trampa de esqueletos vamos a comprar esto también lo vamos a poner aquí a un lado vamos ay porque no lo estoy agarrando aquí ah oh que yo estoy agarrando de otro lado eh ok vamos a ponerlo aquí también son dos oh wow son dos yo pensaba que eso lo era uno bueno vamos bien que más que comprar aquí bueno ya lo demás lleva días 12 horas 5 horas 8 horas por lo que vamos a comprar primeramente yo la verdad yo prefiero comprar mi defensa aérea ya que eso me va a funcionar a mí muy bien o sea va a ser de una gran ayuda tengo dos constructores libres todavía por lo que vamos a comprar que más blast damage que vamos a comprar vamos a comprar a este cañón mejor digo mortero verdad ya cuánto constructores tengo libres solo uno por lo que vamos a subir el nivel de estos muros aquí vamos a subir la verdad vamos a ver hasta dónde podemos subir estos niveles de ese muro y 40.000 para el nivel 2 ok y para el nivel 3 son 200 400.000 400.000 para el nivel 3 digo estamos en el nivel 3 ya verdad ahora vamos para el nivel 4 4 sería 400 400 y para el siguiente nivel cuánto sería ok y ya aquí ahí lo dejamos y vamos a subir un poco el nivel de estos voy a separar uno de aquí lo voy a poner de aquí y ya lo escojo todo y le subo de nivel tamaño ok aquí y aquí le podemos subir una vez más perfecto ya tenemos el nivel el nivel hasta 5 ya simplemente nos faltaría dos niveles para llegar al nivel igualado del otro o sea al nivel 7 ok pero ya ya vamos muy bien déjame recoger estas minas ya que ya están llenas déjame recoger esto y así a ver si yo puedo comprar algo más que yo más puedo puedo comprar aquí sí yo puedo comprar esa torreta y también yo puedo comprar esa torre de Tesla pero vamos a comprar esta mejor espérate antes de comprar esa yo quiero ver si hay algo más que yo pudiera comprar antes de eso un minuto un minuto sí yo voy a comprar esto mejor y después ya compro aquello ya que tarda menos ok aquí y ya no tengo un constructor este todavía no ha terminado este constructor de ahí pero ya después ya lo vamos a comprar pero de todos modos ya simplemente nos queda comprar deja ver esa torreta y la y la y la Tesla lo cual la torreta la vamos a comprar o la torre de Mago la vamos a comprar hoy pero la Tesla la vamos a comprar tal vez mañana o pasado mañana pero y todo lo demás lo único que nos vamos a comprar hoy es la Tesla pero todo lo demás lo vamos a comprar esto lo vamos a comprar simplemente yo voy a esperar que se termine uno de esos constructores y este yo creo que ya se está terminando simplemente queda 20 segundos ahí pero de todo modo hasta aquí lo vamos a dejar muchas gracias por estar conmigo muchas gracias por pasar su tiempo conmigo si les ha gustado este video póngale like al video y no se olviden de suscribirse si no se han suscrito ok que tengan excelente día este fue The Legend hasta la próxima bye bye